Aquí tenemos la intervención del señor gobernador del departamento, el doctor Oscar Rodrigo Campo, en el municipio de Guapi. Se declara muy satisfecho con el resultado. Igualmente satisfecho se declaró el alcalde Dani Prado. Y creemos que la comunidad también, aunque hubo muchas, 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 muchas preguntas, la comunidad finalmente salió satisfecha de ese recinto. Aquí está el gobernador del departamento. Bueno, importante reunión con la comunidad, con los concejales, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con la Alcaldía Municipal, donde se socializa los recursos, la metodología que el Fondo Todos Somos Pacífico tiene para nuestra costa pacífica caucana y en especial para el municipio de Guapi. Solucionar totalmente los problemas de saneamiento básico de agua potable para esta importante cabecera del municipio, pero también la capital de la costa pacífica caucana como lo es Guapi. Dificultades muchas han tenido en los últimos años, pero partiendo de esas necesidades encontramos toda una fuerza que colectiviza alrededor de unos proyectos, recursos significativos que reconocemos al gobierno nacional, al presidente Santos se han dejado en el fondo Todos Somos Pacífico y poder nosotros articular esfuerzos con la Alcaldía Municipal, con las distintas entidades departamentales y sobre todo con una gobernación que sigue creyendo y construyendo en este departamento un territorio de paz. La conclusión de este trabajo es de que por fin se está anotando la articulación del gobierno nacional, el departamento del Cauca y el municipio de Guapi, toda vez de que estamos haciendo labores ingentes para sacar este municipio adelante. Estamos hablando de acueducto y saneamiento básico, son unos recursos del plan Todos Somos Pacífico, un crédito que hizo el gobierno nacional donde le traerá desarrollo, prosperidad y un mejor vivir a todo el litoral pacífico caucano y nariñense también. El trabajo es el fruto de toda la unión, de toda la comprensión, los esfuerzos, tanto de la nación, del departamento y el municipio de Guapi, toda vez de que estamos ávidos de la satisfacción de ciertas necesidades insatisfechas hasta hoy, pero que gracias a este trabajo que se está haciendo conjunto, hoy Guapi tiene grandes posibilidades de ver un pueblo limpio, de tener un pueblo limpio y disfrutar de un líquido preciado como es el agua. El gobernador ratificó su apoyo para su administración. ¿Usted cómo transmite a la comunidad ese respaldo que le da el gobernador para que sigan luchando juntos como pueblo y logren los objetivos? Los hechos hablan por sí solos. El comentario al lugar del señor gobernador es algo que ya se está realizando, ya se está viendo en el municipio de Guapi, se está viendo a la mano el apoyo del señor gobernador y desde luego la gente del municipio de Guapi debe ayudar a ayudarse, toda vez de que la gobernación con el alcalde no puede. Se necesita del pueblo, al pueblo también lo invito, lo conmino a que nos ayude a trabajar, porque el gobernador quiere ayudar a Guapi, el alcalde quiere ayudar a Guapi, se necesita de que el pueblo quiera ayudarse también. ¿Se está construyendo un cauca de territorio de paz? Por supuesto que sí, esto ayuda y mejora los sistemas de convivencia, estamos a puerta de iniciar una inmensa tarea de reconstruir escenarios deportivos, reconstruir escuelas que sin duda son lugares y escenarios que mejoran las convivencias y permiten que podamos ocupar nuestros tiempos en otras actividades diferentes a las que no queremos que nuestros hijos futuros del mañana estén realizando como consumo de drogas y otro tipo de actividades malsanas. Me parece que estábamos en mora ya de que esto se cristalizara, comprometer a las comunidades bajo el liderazgo, el señor gobernador, el alcalde, el gobierno nacional y sobre todo que la comunidad tenga sentido de pertenencia de lo que en buena hora ha dispuesto el gobierno con el liderazgo del gobernador para generar desarrollo y bienestar en estas comunidades. Si se concientiza la gente sobre este proceso, ¿qué impacto va a tener el municipio? No, pues es que, en primer lugar, se logra cristalizar la ejecución de los proyectos. Segundo, se logra que la gente sienta como propia las realizaciones y el desarrollo como tal. Se va a generar empleo, se va a generar bienestar. No nos olvidemos que las obras de infraestructura son las mayores generadoras de empleo y desarrollo de las comunidades. No, pues es que es de eterna gratitud que se cristalice lo que hoy, de una manera concreta, precisa, clara, el doctor Luis Alfonso Escobar nos presentó. Teníamos duda, lo expresé, que fuera a ser otra ilusión como tantas que hemos tenido, ya que no cumplieron el objetivo general. Aquí estuvimos en Play Deco, un buen programa, pero se fue muriendo en el templo, plan pacífico, algunas cosas logramos. Pero esto tiene la ventaja, que como son recursos situados en una bolsa diferente, no va a haber la injerencia del gobierno de ir sacando, ir sacando, ir debilitando, porque tiene unas metas claras, precisas y concisas. Y en resumen, es el desarrollo de una región como la Costa Pacífica, que no podemos seguirnos quejando que estamos abandonados, sino que tenemos que agradecer que el gobierno dijo, señores, aquí está el gobierno, haciendo presencia en la Costa Pacífica, para tratar de disminuir la brecha social tan inmensa que hemos tenido.